Los percances viales con saldos mortales desafortunadamente continúan en aumento en este departamento. Esta vez un ciudadano identificado como Alexander García de unos 30 años y conocido cariñosamente como Poncho Galón, murió de forma trágica al pasarle la llanta de un pesado vehículo que lo dejó con exposición de masa encefálica sobre el pavimento. La tragedia ocurrió la madrugada de este lunes a las afueras del parqueo El Establo sobre la carretera Panamericana Sur en Peñas Blancas del municipio de Cárdenas. El cuerpo fue divisado por personas que transitaban por el lugar, quienes inmediatamente dieron aviso a las autoridades correspondientes. Se presume que el infortunado andaba en estado de ebriedad y se quedó dormido a orillas de la carretera, por lo que fue impactado por un furgón, cuyas llantas le pasaron sobre su cabeza, causándole de forma inmediata la muerte. La víctima era originaria de la comunidad Los Chiles, en la comarca de Zapua, en el municipio de Cárdenas, lugar a donde fue trasladado su cuerpo. Aún se desconoce el vehículo y la identidad del conductor que se vio involucrado en este percance vial. Autoridades del tránsito junto al médico forense se presentaron al lugar para la ampliación de las investigaciones. Se determinó que el infortunado fallece de forma inmediata a causa de trauma craneal severo con exposición de masa encefálica. Desafortunadamente con esta víctima, las cifras de muertes por accidentes viales ascienden a 11 en lo que va de este 2023 en todo el departamento de Rivas, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a la conciencia de conductores y peatones. Oscar Hernández, Crónica TN8